¡Suscríbete! 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 Origen letal, perfecto Creo que no tengo ningún Personaje hábil, bueno Es el primero, creo, creo, creo Sabes que me falla la memoria, así que Por eso digo creo Siguiente cristal normal de 4 Mira, me está yendo bien ¿Qué me pasa? Me desmelengo la traba Otra vez Ahí todo seguido, bien, a ver, a ver Ah, sí, me salió Hitmonkey En la anterior apertura Así que no sería el primero Magneto, no Magneto Quédate en Magneto Ok Que se llama es el cap De la segunda guerra mundial ¿Por qué no te quedaste en esa época? Y no salías En ese cristal Magnitas sea Capitán América De la segunda guerra mundial Venga, vamos Todavía quedan dos cristales, así que está bueno Esto, está bueno, está bueno, está bueno Hay potencial todavía, siguiente cristal Tanto personaje bueno que hay Vamos, vamos, vamos Quédate en Carnage ¿Por qué no se quedó en Carnage? Ok, Iron Man Habilidad despertada Habilidad fortalecida ¿Qué diablos tengo con Iron Man aquí? Espero que lo mejoren pronto a ese personaje Ojalá algún día lo mejoren Y en sus Y en sus habilidades, pues No sé, pongan Cosas buenas, player Vamos Último cristal de cuatro estrellas Por favor, no me defraudes Cabán Por favor, te lo pido Por favor No sé si salí de volver Vamos, una vez Ay, mira Que salga Antorcha Humana Estaría muy bueno La verdad que estaría muy bueno Así que venga Último cristal, player Por favor, Cabán No seas malo conmigo Por favor, te lo pido Ay, Dios O sea, pedía Carnage No, ¿por qué no salió Carnage? Si salió Carnage ahí Muy bien Con la mejora Sí, sirve, sirve Pero necesito dúplica Con este personaje Sí la necesita Este sí Necesita la dúplica Me ha encantado Que se haya pasado A Doctor Octopus Porque es un personaje Muy Pero que Muy bueno, player Muy bueno Muy bueno Aunque varios dicen O sea, varios no lo Porque es antiguo No le dan pelota Pero es un personaje Muy, muy bueno Ok Matanza 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 Carnage Va a estar ahí Esperando su mejor Algún rato O sea Que yo Le subo al rango Porque pues De momento no Vamos a ir a ver Qué hay en gesta Para avanzar Un poquillo Player Ahí está Ay, te iba a decir Intenté una vez Es que ya avancé Tengo que dar un paso Y mira Me faltan cuatro minutos Para gastar ahí La energía Y pues falta Que entre gente ¿Qué pasa gente? Solo somos dos En gesta Esta es gesta Tess Creo Y vamos a ir Entonces a la alianza Y no me acuerdo Lo que te estaba diciendo A ver Qué te estaba diciendo Ay Dios Esta mente Demasiado olvidadiza Qué mal Qué mal de mi parte Vamos a saludar A los players De mi alianza Y ahí nos vamos A despedir Pero antes que nada Vamos a ir a guerra Y vamos a A ver En qué puesto Quedamos exactamente Yo que sepa Fue plata Plata 1 Temporada Ver clasificación Viste plata 1 Ahí está Espera que cargue el player Ahí está Reactor Arc Estamos En Plata 1 Vamos Aquí está Plata 1 Puesto 1246 O 47 Porque no sé Por qué aparece Vito Fake 46 Y después Esos Error de que De cabán Pero bueno Esa es la posición La cual conseguimos Ahí estamos Figurando en plata 1 Vamos muy bien Player En la alianza En esta alianza pequeña De momento Estamos los 30 A ver Para ver si quieren Unirse Vamos a ir a alianza Y estamos Con 27 players Así que Si quieres Unirte a esta alianza Si tienes una cuenta Pequeña Pues Ahí En mis redes sociales Escríbeme Como mensaje No escribas aquí En los comentarios ¿Sabes? Porque yo los leo Y pues No te voy a pasar Número por ahí O bueno Sí Pero No está bien Que publiques tu número Y todas esas cosas Ya sabes Cosas de Confidencialidad Así que bueno Escríbeme Por cualquiera De mis redes Ya sea Facebook Ya sea Instagram Ya sea Incluso En Whatsapp Que está mi número Ahí en las publicidades Seguramente va a ser Una publicidad Al comienzo De este vídeo Y bien Si quieres unirte Pues ahí Mandame un mensaje Y ya No me mandas perfil Y bla 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 Ya player Entonces Si ya sabes Todo eso En los comentarios Deja la posición De tu alianza Peque Si es que estás En alguna Todos queremos saber Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Un poquito Puedes darle un buen like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte ningún video Casual Sigueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quieres saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos ¡Suscríbete!